Últimas noticias del Club América. Hoy es un día tenso en Coapa. ¿Viste la polémica en la que la Liga MX ha puesto al América, despreciando al equipo azul crema? Esto ha generado un gran debate en las redes sociales. Y hay más, Baños no quiere que lo tomen por sorpresa y se adelanta para sustituir a una estrella. Además, todos se preguntan si habrá una sanción severa. Esto fue muy grave y el más perjudicado siempre es el América. Algunos jugadores del equipo azul crema no se han quedado callados. Mira esto y mucho más ahora. ¿Qué tal, amigo? ¿Ya verificaste si estás suscrito a nuestro canal? Aquí encontrarás noticias exclusivas que no verás en la televisión. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 50.000 suscriptores. Muchas gracias de corazón. El debate sobre el conteo de las estadísticas en el fútbol mexicano es un tema que siempre despierta emociones entre los aficionados. Muchos creen que los números registrados durante la era amateur del fútbol en México también deberían ser considerados como parte de las estadísticas oficiales, complementando los datos que comenzaron a ser contados a partir de la profesionalización del deporte, a mediados de los años 1940. Antes de 1943, año en que el fútbol mexicano se profesionalizó, ya habían pasado más de 40 años de historia en el fútbol amateur desde su inicio en 1902. Los números rescatados de esa época, cuando el fútbol en el país aún estaba en su fase amateur, han sido prácticamente ignorados e incluso menospreciados. Títulos y leyendas de aquellos tiempos han quedado en el olvido popular, siendo recordados solo por los aficionados más apasionados y conocedores de la historia del fútbol mexicano. Durante los años del fútbol amateur en México, el Club América, fundado oficialmente en 1916, logró conquistar cuatro títulos de liga antes de la profesionalización del deporte en 1943. En esa época inicial del Club Azul Crema, surgió una de las grandes leyendas del siglo XX, Octavio Vial, uno de los mayores goleadores que ha vestido la camiseta de la América. La Pulga fue delantero de la América entre las décadas de 1930 y 1940, alcanzando la impresionante marca de 152 goles. Durante muchos años, fue el mayor goleador en la historia de las Águilas, pero actualmente ocupa el tercer lugar, aunque parece que la Liga MX lo ha olvidado. Con su último gol, Henry Martín alcanzó los 109 goles con la camiseta del Club América, lo que lo coloca en la cuarta posición entre los mayores goleadores en la historia del equipo de Coapa, empatado con José Alves. Sin embargo, al reconocer esta marca, la Liga MX ignoró completamente a una leyenda del América, Octavio Vial. En la lista de goleadores históricos de la América publicada por la Liga MX en sus redes sociales, Henry Martín fue colocado como el tercer mayor goleador en la historia de las Águilas, omitiendo intencionalmente los 152 goles que Octavio Vial marcó durante los años 1930 y 1940. Esta omisión inevitablemente provocó la ira de la afición azul crema, que se manifestó en las respuestas de la publicación. Mientras que para la Liga MX los goles de Octavio Vial no son considerados, por haber sido marcados durante la era amateur del fútbol mexicano, para el Club América, Octavio Vial sigue siendo el tercer mayor goleador en su historia. Henry Martín tendrá que alcanzar esa marca si quiere seguir subiendo en la lista de los mayores goleadores de las Águilas. Ahora hablemos sobre los bastidores de la Leagues Cup 2024, y tenemos sorpresas. En el primer partido de la Leagues Cup 2024, el Club América cumplió con las expectativas al eliminar al Atlas, avanzando a los octavos de final del torneo. Las Águilas comenzaron su participación en los dieciséisavos de final, sin necesidad de jugar en la fase de grupos, gracias a su condición de actual campeón del fútbol mexicano, lo que les garantizó una plaza automática en la fase eliminatoria. La actuación del Club América en el enfrentamiento contra el Atlas FC fue, en general, bastante positiva, especialmente en la segunda mitad con la entrada de Diego Valdés. El chileno trajo un nuevo dinamismo al ataque y fue el responsable de orquestar el segundo gol de las Águilas, que aseguró la eliminación de los zorros y el pase a la siguiente fase. El partido entre América y Atlas también marcó el cierre de la ronda de dieciséisavos de final, completando el cuadro de equipos que continúan en la competición. Ahora, solo quedan dieciséis equipos en la disputa, y las Águilas ya vislumbran su posible camino hacia la gran final de la Leagues Cup 2024, un recorrido que podría ser más tranquilo de lo que se imaginaba inicialmente. Pero antes de hablar de los octavos de final, voy a decir algo que estoy seguro que a muchos les va a doler. Sabemos que el antiamericanismo es algo con lo que tenemos que convivir diariamente, ya estamos acostumbrados a eso. Ahora, el antiamericanismo siempre viene con una pizca de hipocresía. En el partido que jugamos contra los rojinegros, ¿dónde están los críticos, los reporteros que hacen alarde por cualquier cosa contra la América? ¿Por qué no están hablando de la violencia que los zorros cometieron en el partido? Álvaro Fidalgo fue cazado como una presa y nadie dijo nada, y ni estoy citando a otros que hubo. Arbitraje omiso, narrador omiso, comentaristas omisos. El equipo del Atlas simplemente se olvidó de jugar al fútbol y recurrió al antijuego. Al final del vídeo, deja tu opinión en los comentarios. Estoy seguro de que los Antais se esconderán una vez más. Dicho esto, en un giro inesperado, el ST Lewis FC superó al Portland Timbers, el rival que muchos esperaban ver frente al Club América en los octavos de final de la Leagues Cup 2024. Ahora, el próximo desafío del equipo azul crema será enfrentar a una de las grandes sorpresas del torneo. Con un historial ampliamente favorable contra el equipo de Missouri, las Águilas llegan confiadas de que este podría ser un enfrentamiento relativamente accesible, pavimentando el camino hacia los cuartos de final. A diferencia de la Leagues Cup 2024, en la edición de 2023, el Club América tuvo que disputar la fase de grupos, quedando en el grupo central 1 junto con el ST Lewis FC y el Columbus Crew. En la primera ronda, las Águilas enfrentaron al equipo de Missouri y no tuvieron dificultades para golear por 4-0, en un partido donde el Club América fue claramente superior. En ese enfrentamiento, los goles del América fueron marcados por Henry Martín, Julián Quiñones, Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas, quien entró a la segunda mitad y cerró la goleada, dando al equipo azul crema un inicio positivo en la Leagues Cup 2023 y ganando su primer enfrentamiento en la historia contra el ST Lewis FC sin grandes dificultades. Un poco más de un año después, América y ST Lewis se reencontrarán, esta vez en los octavos de final de la Leagues Cup 2024. Las Águilas llegan como grandes favoritas, ya que su rival ocupa el decimotercer lugar en la conferencia oeste de la MLS y en la clasificación general, es el penúltimo colocado del fútbol estadounidense, con 23 puntos en 25 partidos y un saldo de menos 14 goles. Una observación importante, el América tuvo una ausencia notable en el partido contra el Atlas. Aunque no fue un jugador en el campo, sino un miembro del cuerpo técnico de André Jardine, esta ausencia llamó la atención. Se trata de una figura altamente respetada, reconocida por el entrenador brasileño como su mano derecha. Horas antes del enfrentamiento entre el Club América y el Atlas, surgieron rumores en las redes sociales de que Paulo Víctor sería el nuevo entrenador de los rayados de Monterrey. Sin embargo, este rumor no fue la razón de su ausencia en el viaje de las Águilas a San Diego. Paulo Víctor, asistente técnico de André Jardine, anunció en sus redes sociales que completó un curso y estará presente en el próximo partido de las Águilas contra el ST Lewis FC, retomando su papel como asistente técnico de Jardine. El enfrentamiento entre América y ST Lewis FC, válido por los octavos de final de la Leagues Cup 2024, se llevará a cabo el martes 13 de agosto en el Dignity Ealt Sports Park. El horario aún está por definirse, pero el partido será transmitido por Apple TV, TUDN y VX. Ya activa la campanita, porque en cuanto haya más actualizaciones, te las traigo. Prosiguiendo con las noticias, tenemos un tema que al mismo tiempo que es una excelente noticia, también surge con una preocupación muy grande para los aficionados azulcremas. Javairo Dilrosun desempeñó un papel extraordinario en la victoria del América por 2-1 contra el Atlas, en el debut de las Águilas en la Leagues Cup. El holandés fue una verdadera pesadilla para la defensa de los rojinegros y dio una asistencia de lujo a Henry Martin en el gol decisivo. El extremo del América dejó a la defensa adversaria atrás con una jugada técnica impresionante, que lo puso en una posición perfecta para dejar a Henry Martin en una excelente posición. El delantero, por su parte, entendió las intenciones de Dilrosun y brilló con una finalización increíble para asegurar la clasificación de las Águilas. Después del partido contra el Atlas, Javairo Dilrosun comentó sobre la jugada en la que el partido se decidió a favor del América. El partido contra el mega el upgrades fue una unidad que decidió. No es fácil empezar un torneo, cuando otros equipos ya jugaron a mis juegos. Pero él estaba feliz del ganito y dijo que estamos empezando y es el primer de las Warinas. Esos son un gran equipo y fuimos campeones de México de la primera temporada. Fue campeones campeón y a todos esperamos que ganamos. Sabemos que tenemos un buen equipo. Así que si damos todo, tendremos una gran oportunidad de ganar el torneo. ¿Has hablado en español? Mejor, mejor. Me entiende más, habla difícil. Bien, por supuesto. Hace la acción. Pase a Diego. Diego puse a la vuelta. Hace el balón por la defensa. Y Henry hizo algo increíble. Es un jugador muy bueno. Cuando ves a la pared, el juego cambió. Es un jugador muy importante para el equipo. Además de su brillante desempeño, Javairo Dilrosun recibió una distinción especial por parte de la Embajada de los Países Bajos en México. El sábado, la Embajada publicó en su cuenta oficial en la red social X un vídeo de la asistencia del jugador holandés, acompañado del mensaje ¡Qué jugada increíble! No pierdan de vista al número 24. Está con todo. Otro jugador holandés brillando en México, esta vez Javairo Dilrosun con el Club América. Vamos con todo, Javairo, escribió la Embajada de los Países Bajos. Además, Dilrosun suma una actuación en la Leagues Cup y en la Supercopa MX, donde marcó un gol. Para el jugador esto es motivo de gran honor, y estamos felices por él. Sin embargo, con esta ascensión del holandés, algunos clubes ya están mirando al crack. El Celta de Vigo ya había sondeado a Dilrosun antes de que firmara con el América, y parece que un nuevo intento va a ocurrir. Según el sitio Transfermarkt, el crack holandés vale alrededor de 4 millones de euros. Además de él, otro jugador está en alza en el nido. En una temporada llena de refuerzos, el Club América se destacó con la contratación de Eric Sánchez, quien hasta ahora se ha mostrado como la adición más importante al plantel de las Águilas para este semestre. Proveniente del Club Pachuca y con un valor estimado en 9 millones de dólares, el equipo azul crema aseguró a uno de los mediocampistas más codiciados de todo el fútbol mexicano, siendo disputado por Tigres, Monterrey y Chivas antes de llegar a Coapa. Desde el inicio, surgió la duda de si Chiquito Sánchez podría establecerse como titular en el Club América. Inicialmente, comenzó como titular junto a Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos, debido a la ausencia de Diego Valdés, quien sufrió una lesión muscular que lo alejó de las canchas durante aproximadamente un mes. El nuevo jugador de las Águilas asumió su posición en el once inicial. Con el fin del período de recuperación de Diego Valdés, André Jardine ha ido reincorporando gradualmente al mediocampista chileno, quien en cada entrada en el campo demuestra su importancia para el equipo azul crema. A pesar de todo, Valdés sigue siendo uno de los jugadores insustituibles para las Águilas y es capaz de transformar la dinámica del equipo. Ahora que Diego Valdés está de vuelta, alguien tendrá que ceder su lugar al chileno. Sin embargo, considerando el valor de 9 millones de dólares invertidos, parece difícil que Eric Sánchez vaya al banquillo. Anticipando esta situación, André Jardine habría encontrado una nueva posición para Chiquito, garantizando así su permanencia en el equipo titular de las Águilas. Con Diego Valdés y Álvaro Fidalgo siendo piezas fundamentales del Club América, el jugador que podría acabar perdiendo su lugar en el equipo titular sería Jonathan Dos Santos. Aunque ha logrado ganar la posición con André Jardine, el mediocampista de las Águilas ha considerado en los últimos meses la posibilidad de retirarse. En el último partido de las Águilas, el técnico brasileño mostró lo que podría ser su nuevo mediocampo. Para dar lugar a Diego Valdés contra el Atlas, André Jardine decidió sacar a Jonathan Dos Santos del campo, retrasar a Eric Sánchez y colocar al mediocampista chileno en la posición de media punta, acompañando a Henry Martín en el ataque. Mientras tanto, el exjugador del Pachuca y Álvaro Fidalgo se encargaron de la distribución y recuperación del balón. Eric Sánchez no desconoce la función de volante, donde ya actuó junto a Luis Chávez en su tiempo en el Pachuca. Ahora, podrá hacer lo mismo junto a Álvaro Fidalgo, ambos posicionados detrás de Diego Valdés, con Jonathan Dos Santos en el banquillo. Aunque hay mucha rotación en el equipo azul crema, dada la cantidad de partidos que tendrán por delante, esta podría ser la nueva configuración del mediocampo del América. Antes de hablar sobre el mercado de fichajes, tenemos una actualización del fútbol femenino. Durante estos días, se lleva a cabo la quinta jornada de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil, en la cual el América se encuentra muy abajo en la tabla general, con solo 4 puntos obtenidos en 3 partidos. Sin embargo, el lado positivo es que aún hay 6 puntos en disputa, considerando un partido pendiente y el juego de esta jornada contra Necaxa. El América Femenil buscará conseguir otra victoria, y si es posible, una nueva goleada que restaure la confianza de la afición tras el regreso de la Summer Cup. El equipo hizo que los aficionados volvieran a creer en el potencial del equipo, que parece capaz de imponerse contra cualquier adversario que enfrente. El encuentro con las centellas no parece ser un gran desafío, ya que ocupan la decimocuarta posición en la clasificación. El partido contra Necaxa está programado para el lunes 12 de agosto a las 3 de la tarde y 45, en el campo centenario de las instalaciones del Club América, lo que significa que será un partido en casa, pero no en un estadio como el Estadio Azteca o el Estadio Ciudad de los Deportes, que son utilizados regularmente por las jugadoras azul cremas. Toda la afición podrá seguir el duelo a través de la transmisión de VXI. Por ahora, el América Femenil puede alcanzar la tercera posición en la tabla, si gana este partido y el que tiene pendiente. Sin embargo, mientras esas victorias no se confirmen, las Águilas permanecen en una posición por debajo de lo que se espera, resultado de la sorprendente derrota en el partido inaugural contra el Cruz Azul, un rival al que nunca habían perdido antes, pero que la superó en este semestre. La buena noticia es que contra Querétaro, el América marcó 4 goles en una actuación impresionante de Scarlett Camberos y Sarah Lueber. El desempeño de ambas fue tan destacado que la afición exigió ver más de esta dupla en futuros partidos, creyendo que es la mejor manera de superar la ausencia de Cathy Martínez como goleadora de las Águilas. El mejor resultado reciente que Necaxa logró contra el América Femenil fue un empate 1-1, obtenido en el torneo anterior, en el campo de las Centellas. Sin embargo, hay goleadas contundentes en estos enfrentamientos, con las Águilas marcando 3 goles en enero de 2022, 6 en enero de 2023 y 5 en octubre del año pasado, demostrando su clara superioridad. Para finalizar, vamos al mercado de fichajes. El América sigue firme en su participación en la Leagues Cup 2024, donde derrotó al Atlas y ahora se prepara para enfrentar al ST Lewis. Sin embargo, las Águilas no pierden de vista el mercado de fichajes, y uno de los jugadores que preocupa a la directiva es Sebastián Cáceres. El defensor azulcrema ha sido uno de los principales candidatos a dejar el América, despertando el interés de clubes europeos. El Betis es uno de los equipos que ha mostrado gran interés en fichar a Sebastián Cáceres, pero todo indica que el futuro del uruguayo no está en el club español, al menos por ahora. Según información del Canal 9, se decía que Sebastián Cáceres estaba cerca del Betis, pero no está tan cerca como se pensaba. El defensor del América no es una prioridad para el equipo español en este momento, que tiene otras prioridades en el mercado de fichajes. A esta situación se suma la lesión de Sebastián Cáceres en el partido contra el Atlas en la primera ronda de la Leagues Cup. El defensor sudamericano parece destinado a permanecer en el equipo azulcrema por al menos otro semestre, lo que ciertamente será beneficioso para el América. A pesar de que las Águilas aún no han anunciado nada oficial sobre la gravedad de la lesión, ya circulan informaciones que pueden tranquilizar a los aficionados del club. La secuencia de lesiones de Sebastián Cáceres ha generado grandes preocupaciones en la directiva del Club América, que se ve en la obligación de buscar alternativas para la posición de defensor. El técnico André Jardine, consciente de la importancia de fortalecer el sector defensivo, ya ha señalado tres posibles refuerzos que podrían llegar como fichajes de emergencia. Leo Ortiz, actualmente en el Flamengo, es un defensor sólido que se destaca por su lectura de juego y capacidad de liderazgo en el campo. A sus 27 años, Ortiz tiene una vasta experiencia en el fútbol brasileño y es conocido por su consistencia y habilidad para interceptar jugadas, además de ser un defensor que contribuye a la salida del balón con calidad. En el mercado, su valor se estima en 8 millones de euros, según Transfermark. Nathan Silva, jugador del Pumas, es un defensor brasileño de 26 años, que se ha destacado en la Liga MX por su capacidad física y excelente tiempo de anticipación. Silva es un defensor ágil, que puede cubrir grandes áreas del campo y tiene una buena presencia en las jugadas aéreas, tanto defensivas como ofensivas. Además, su adaptación al fútbol mexicano es un punto a favor, ya que está familiarizado con el estilo de juego de la Liga. Su valor de mercado es de aproximadamente 5 millones de euros. Valentín Gómez, del Vélez Sarsfield, es el más joven de los tres candidatos, con sólo 20 años. Sin embargo, su juventud no le impide ser uno de los defensores más prometedores de Argentina. Gómez es un defensor con excelente control de balón y una fuerte capacidad de marcaje. También destaca por su madurez en el campo, algo poco común en jugadores de su edad. Valentín tiene un potencial de crecimiento significativo, lo que lo convierte en una opción interesante a mediano y largo plazo para el América. Su valor de mercado es de 9 millones de euros. La elección de cualquiera de estos jugadores dependerá de las condiciones ofrecidas en el mercado y de la urgencia con que el América necesite reforzar su defensa. Cada uno de ellos traería características específicas que podrían complementar el estilo de juego del equipo comandado por André Jardine. Sin embargo, el tiempo corre en contra de las águilas, que deben decidir rápidamente cuál será el próximo paso para garantizar la solidez defensiva en el resto de la temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!